El comercio carga contra Torra por no suavizar el confinamiento en Barcelona, el país. La idea era compartida por la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec, Comerciantes y el gremio de restauración ante la posición de la Generalitat de mantener a Barcelona en la fase ceros y la semana pasada el disgusto de esos dos amplios sectores de la economía fue notable porque la capital no daba el primer paso de la desescalada. Ayer Roger Payarols, presidente de los restauradores, confiaba en que el gobierno central rectifique a Quintorra tiendas de moda, de ropa para el hogar, zapaterías y negocios de electrodomésticos de ejes como el de Rambla del Poblenou, la Avenida Gaudí, Grande Gracia o Paseo Maragallan abierto en un intento de recuperar el pulso e ingresar algo después de dos meses de parón. Según Barcelona Comerce que agrupa a 5.500 comercios de 23 ejes de los distritos, si la semana pasada fueron un 15% los que abrieron con ese sistema, desde este lunes se han sumado entre un 10% y un 20% más. La Fundación Barcelona Comerce se posicionó ayer en contra del criterio restrictivo de la Generalitat e insistió en que se levanten las restricciones para la apertura comercial. ¿Qué es la capital catalana? Los restauradores proponen que se